El Evangelio de hoy nos pone de ejemplo a una mujer que de hecho fue ignorada y casi despreciada por el Señor. Ojo, una mujer cananea, no era en el pueblo de Israel, no era en el pueblo de Giro, no merecían la atención, por así decirlo. Encima era mujer, que en aquella época ya sabéis que la mujer no gozaba de la dignidad social que le corresponde. Y entonces le va pidiendo ayuda al Señor porque tiene un hijo endemoniado con una serie de problemas tremendos. Y los discípulos incluso le dicen, por favor, atiéndela para que se calle ya, porque nos viene siguiendo. Y dice aquello de, pues no he venido a atender a las ovejas descarriadas, no está bien dar el pan de los hijos a los perros. El Señor se muestra con una dureza tremenda en este Evangelio. Y la mujer se le gana, pero vamos, le dice, incluso los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. ¡Qué grande es tu fe! Le dice el Señor a aquella. Entonces que nunca tratemos o maltratemos a aquellos que según nuestro juicio, que vete tú a saber, que ya ves tú, los que no merecen estar en la mesa del Señor o según nuestro criterio, que ya ves tú. Benditos sean todos aquellos que vienen de tan lejos. Benditos sean todos aquellos que vienen de tan lejos.